aquí estamos vamos a añadirle la cámara de reversa que no trae a la nueva adquisición un carrito aquí está el mecánico número uno el mecánico número dos de phoenix sin su ayuda no lo podía lograr esto neto pero muchas gracias al rato les pago con el cuerpo otra vez no con dinero con cheve o algo lo que quieran excelente jale no quiebran ni un pin compré esta herramienta porque ya soy señor y no tenía herramienta y fui por esto por si algo me pasan cuando ando en el camino y todo la compré para ahorita la vamos a sacar para hacer la instalación de la cámara ya tiene sonido al rato les muestro y esto ya está como me gustan los carlos y mantenimiento y todo el show pero aquí andamos este voy siempre siempre patrocinando mis borras y la siempre ni yo la tengo esa más que tú compré esta madre pero pues no tenía herramienta no lo compré porque no tiene herramienta la abrí y luego tiene aquí como 100 tornillos de estos arriba del plástico y el desarmador aquí adentro pues no entiendo yo por lo compré porque no tenía pero luego tiene que comprar otra parte para poder quitar esto se mamaron para que es este que hay para este que venden otro set de herramienta que no sirve después de 100 tornillos ya quedó media hora en quitar el pinche tornillos que le pusieron pero ya ya lo estamos usando y estos ya dijeron que barrieron como dos tornillos no sé realmente si se va a caer la puerta después o qué pero pero ahí va para que no pese para las donas digo para las dunas ahí vamos ya mejorando un poco sin miedo ay wey que dijiste que el el vio wiper no se ocupa si lo ocupo pendejo ya lo descontinuamos lo tuvieron que cancelar para poner la cámara no mejor no es que no quiero cámara yo no vas a tener vio wiper ahora cuando prendes el vio wiper se va a apagar la puerta es corta corriente doble creo que mi carnal así le hizo a su novia me dijo me contó porque ya ya nos dimos cuenta de dónde va a ir dónde está este cuando estén conectando una cámara para este estéreo que es el estéreo pioneer a b h 200 y x es el modelo este va a ir conectado para que cuando pongan en reversa el carro enseña la cámara aquí pues cuando lo pongan reversa va a enseñar atrás ya me entendieron pero el pedo es que va ahí y va a ir en el en ese que está ahí en el café ahí va a ir conectado ya van a correr todo el mecate está allá hasta atrás y pues ya aquí andamos qué güey pero estos güeyes no sé dice que están teniendo un problema de verdad atrás no güey nosotros nunca tenemos problemas qué me recomiendas que agarre una cuya con cámara una pinche LTC esa madre de trae cámara güey o qué no que si se mira bien ahí que te están ajustando ay se está como cortando malditos youtuberos ella no tiene que conectar tiene aquí también la conexión después de haberlo conectado al café lo conecta en el rojo que trae un cablecito rojo a la cual era al morado con blanco morado con blanco lo conectan para que agarre cuando le metas el cambio y agarra la señal y se va ahí pero si tienen preguntas pónganle ahí abajo y con gusto se las respondemos a ver ya quedó manos expertas artesanales de la arcilla pasó acá algo bien ¿quién lo hizo eso? tú seguimos aquí es un cagadero tuvimos que quebrar esa base el Chevy no vale de madre antirrobos pero ahí va quedando vamos a ocupar otros accesorios del O'Reilly's tres días más pero ya queda pues ya andamos aquí medio queriendo acabar queriendo porque todavía ¿cuánto más falta? ya llevamos como tres horas nada nos falta ya como diez minutos para que nos falten dos horas ya andamos queriendo acabar y le están poniendo esto nunca lo había visto yo ese invento ese invento perro meten un condoncito ahí luego ya este experto es que todos tenemos que hablar es de inglés ¿para qué es eso? ¿qué es la función? para derretir el estaño para que pegue primero los cables ¿eso ya queda de por vida o qué? sí no lo hagan de pedo mis dedos están feos de por sí porque trabajo todos los días ¿por qué están feos? no usas manicure no quiero ahorita pon manicure con manos con uñas bonitas porque vale verga sí pero ¿cuánto me vas a cobrar? es lo que quiero saber esto es la magia ya pues al fin estoy en casa fue un pinche y tiro poner todo si hubiera sabido que era tanto pedo para poner la cámara mejor me compro una con cámara la neta porque estaba bien trabajoso pero después de unas largas horas pues ya quedó ahí está ahí está el Shishan Boy que me ayudó también ya pueden ver ahí la cámara de reversa no se mira bien porque se mira bien en persona pero en el teléfono sale como mucho reflejo pero sí se mira maciza hace un parote pero Simón les saludo suscríbanse y comparten el video ahí los miro ¡Gracias!